qué pasó cracks cómo están yo soy capi y que creen hoy les traigo un verdadero caño un túnel un pana no me como lo quieran llamar ustedes el chiste es que el día de hoy vamos a aprender un movimiento en donde van a humillar totalmente a ese rival lo van a dejar totalmente liquidado así que váyanse preparando porque este vídeo va a estar bastante chulo por supuesto antes de empezar no olviden dejar su poderosísimo like oye amigos ese grandioso like que ayuda a motivarnos a que esta sección siga con sus likes con esos bellos likes denle no les cuesta nada y bueno sin más que decir empecemos con este vídeo para comenzar con este movimiento lo más recomendable es que vayamos conduciendo a una gran velocidad el balón y con nosotros creamos que sea el momento necesario lo primero que vamos a realizar va a ser una bicicleta hacia adentro y rápidamente una hacia afuera con nuestra pierna dominante después de haber hecho esto el rival va a creer que terminamos ya nuestra jugada nuestro regate porque vamos a terminar con las piernas separadas y con el balón en medio entonces en este momento aquí es donde el rival va a decir vaya vaya ya terminó voy a llegar a quitarle ese balón y es donde va a estirar su pie y ahí es donde vamos a aprovechar y hacer el siguiente movimiento el cual va a ser con nuestra pierna no dominante hacer un toque con la parte interna en dirección a nuestra pierna dominante de esta manera y por último aquí ya solamente lo único que nos queda hacer es que en cuanto el balón vaya en dirección hacia nuestra pierna dominante con esa misma pierna con la misma parte interna vamos a darle un toque en dirección a entre las piernas del rival donde le va a pasar un poderosísimo caño bello chulísimo y delicioso túnel justamente entre sus piernas y nos los vamos a poder llevar de una manera sencilla y épica un tip que te doy para que esta jugada te salga a la perfección es que identifiques el momento exacto el momento correcto en cuanto el rival te vaya a estirar el pie para quitarte el balón ahí es donde debemos hacer el movimiento final para hacerle el túnel que te doy para que esta jugada te salga a la perfección cracks espero les haya gustado este increíble movimiento por supuesto no olviden practicarlo bastante porque recuerden que la práctica hace al maestro y antes de que se vayan antes de que vayan a ver otro vídeo chulo de los titanes no olviden comentar en la parte de abajo que les pareció alguna jugada que quieran ver aquí en futuros vídeos y por supuesto suscribirse a este canal si es que eres nuevo andas por aquí de paso no olvides activar esa campanita y bueno amigos yo soy capi y nos vemos en un próximo vídeo bye no sí no no